Wilber Aribio Varela Fajardo, alias Jaón, nació en Roldanillo, Colombia, el 6 de noviembre de 1957. Manifestaba ser sargento retirado de la Policía Nacional, pero nunca se encontraron documentos oficiales que lo confirmaran. Trabajó un corto periodo en un laboratorio de coca del entonces narcotraficante Andrés López López, alias Florecita, a comienzos de los años 90. Luego pasó a trabajar con los hermanos Rodríguez Orejuela en asuntos de seguridad. Tras la separación de los carteles del norte del Valle y Cali, pasó a trabajar al lado de Orlando Henao Montoya como su jefe de seguridad. Wilber Aribio era conocido como Jaón, no por su efectividad al momento de borrar a sus rivales de la superficie de la tierra, sino por la coincidencia de su apellido con una popular marca de Jaón, muy utilizada en hogares colombianos para lavar la ropa llamado Jaón Barrigón Varela, y que tenía su versión del lado de la frontera oriental de la nación neogranadina con la marca Las Llaves. Su forma de ser era la de un hombre de campo, humilde y al que no le gustaba lardear. Eso sí, nunca le faltaba un anillo, un buen reloj en la muñeca y algunas veces una cadena de oro con un crucifijo. Pero nada más, su comida favorita era el sancocho de pescado y de gallina. Era un hombre de sangre fría y un asesino sin escrúpulos que contaba con un ejército de mercenarios dispuestos a cumplir sus órdenes al pie de la letra. Se dice que la cantidad de muertos que dejó Varela a su paso superan los mil, entre los que destacan importantes capos como Pacho Herrera, Julio Fierro y Miguel Solano. El 1 de febrero del 2008, los medios de comunicación informaron sobre la ejecución acaecida en Venezuela de Wilber Varela, alias Jaón, miembro del cartel del Norte del Valle y compinche del coronel Danilo González y de altos oficiales de la policía aún activos. Identificado inicialmente como Antonio Pérez Chacón, fue hallado en un sector turístico del sector de Lomas de Los Ángeles, estado de Mérida. A su lado estaba el caber de un ex policía colombiano de 30 años que hacía parte de su esquema de seguridad. Varela, por quien las autoridades de los Estados Unidos ofrecían 5 millones de dólares, nació un rol de anillo valle del Cauca en 1957 y se forjó como narcotraficante a la sombra de los Rodríguez Orejuela. Él y Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, primero su socio y después su acérrimo enemigo, estaban a cargo del narcotráfico en el Norte del Valle. Según estadísticas de las autoridades estadounidenses, eran los responsables del 70% de la coca enviada desde Colombia. Se calculaba que desde 1990 habían ingresado al menos 500 toneladas. La guerra se desató entre los antiguos amigos por el control de los corredores y rutas del narcotráfico causó cerca de mil muertos. Cada uno tenía su ejército privado. El de Varela era conocido como Los Rastrojos, el de Don Diego como Los Machos. Varela controlaba los departamentos de Choco y Nariño. Conocido con el alias de Mondragón en los círculos paramilitares, pretendió hacer parte de la negociación entre el gobierno y las AUC, presentándose como jefe de un grupo denominado Rondas Campesinas del Valle. Con la muerte en Venezuela de Wilber Alirio Varela, conocido en los círculos de la mafia como Jabón, y la captura de Diego Montoya Sánchez alias Don Diego, se cerró un siniestro capítulo en la historia del narcotráfico en el Valle del Cauca. El otro esladón de esta misma organización, Juan Carlos Ramírez Abadía alias Zupeta, había sido capturado en Brasil. Los promotores de esta misma red de mafiosos murieron en prisión en los años 90. A mediados de los años 70, en esta región del país se constituyeron dos organizaciones dedicadas al narcotráfico, de accionar paralelo. El cartel de Cali, conformado por los hermanos Gilberto, ya fallecido, y Miguel Rodríguez Orejuela, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos, y por los capos José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera, quienes entregaron a la policía entre 1995 y 1996. El primero logró evadirse y fue ejecutado meses después en Medellín y el segundo corrió la misma suerte en la cárcel de máxima seguridad de Palmira. En cuanto a los capos del cartel del Norte del Valle, los precursores y jefes máximos fueron Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola Grajales. Ambos murieron en prisión en los años 90. El primero asesinado por un hermano medio de Elmer Herrera en Bogotá y el segundo al parecer envenenado. Ambas ejecuciones obedecieron a cobros de cuentas dentro de la organización. Sin embargo, desde antes de su muerte ya tenían sus propios reemplazos. El narcoimperio del Norte del Valle vio surgir otros grupos de mafiosos, como Henry Loaiza, alias El Alacrán, hoy preso, Víctor Patiño Fome, que extraditaba a Estados Unidos, Carlos José Roballo, alias Guacamayo, hombre de confianza de Don Diego, también preso en una cárcel norteamericana, y Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, capturado en Cuba en 2004, repatriado a Colombia y luego extraditado a Estados Unidos. Junto a ellos, los nuevos capos, Diego León Montoya Sánchez y Wilber Alirio Varela. La muerte de jabón, detergente o el negro, como se conocía Wilber Alirio Varela, ocurrió en un complejo turístico de Merida, Venezuela, donde también se encontró sin vida Antonio Pérez Chacón, su lugar teniente. El capo apareció identificado como Weimar Pérez Aramburu, pero luego de disipar las dudas, las autoridades colombianas y venezolanas lograron establecer la verdadera identidad del capo que se enfrentó a Don Diego, provocando más de mil muertos entre sus bandos. La turbulenta vida de jabón terminó como la de un hombre que al final de su vida pretendió pasar como un simple ciudadano venezolano. Nacido el 6 de noviembre de 1957 en Roldanillo Valle, de la unión de Absalón García y Olga Varela, el capo fue considerado por las autoridades colombianas como un camaleón, pues en muchas oportunidades logró evadir los cercos de la policía utilizando identidades falsas y mimetizándose en lugares inverosímiles. Este ex sargento de la policía no llevó una vida tranquila. En sus inicios como delincuente a comienzos de la década de los 80 pasó de ser un simple alador de carros a gatillero experimentado del clan de los hermanos Rodríguez Orejuela, con quienes empezó a exportar a los Estados Unidos pequeñas cantidades de coca. Pero con la captura de estos dos últimos, aún creó una sociedad con José Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola para quedarse con el negocio, lo que llevó a los Rodríguez a atentar contra su vida el 14 de marzo del 98. A partir de este atentado, Varela comenzó a pasar cuentas de cobro y el primero que cayó fue Elmer Herrera, cuarto hombre en la cadena de mando del cartel de Cali, ultimado el 5 de noviembre del mismo año. El asesinato de Herrera dejó entreer que la hegemonía del clan de los Rodríguez Orejuela estaba en el ocaso. Sin embargo, estos últimos asumieron venganza y ordenaron la muerte de Nao Montoya, socio de Varela, asesinado el 13 de noviembre de 1998 en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel modelo de Bogotá. Y fue de Troya, Varela, quien era el jefe militar de Iván Urdinola, se convirtió en el enemigo número uno de los jefes del cartel de Cali. Y con la muerte de Urdinola, el 24 de febrero del 2002, tomó las riendas del negocio, donde inició la visceral guerra entre los carteles de Don Diego y Rasguño contra el imperio de Varela, una guerra que incluso se trasladaba a la internet, mientras que sus ejércitos se ejecutaban en las calles de Cali y los municipios del Dobio, Roldanillo y Zarzal, en el norte del valle. Pero esas no fueron las últimas batallas del narcotraficante. El único miembro del cartel del norte del valle que se encontraba libre debido a camuflarse durante los últimos ocho años, debido a una solicitud de extradición de una corte al federal de Estados Unidos. Por su captura se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Es por eso que en mayo del 2004, Varela, al igual que otros capos, fue incluido por el departamento del tesoro de ese país en la llamada lista Clinton, congelando con ello los más de 1.200 negocios que el traficante de drogas tenía en Arubá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, España, Venezuela, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán. Pero no fueron las únicas indicaciones y acusaciones que Varela tuvo en su vida como delincuente. Las autoridades colombianas los indicaron en su momento de usar la fuerza de grupos paramilitares, a los que se pretendió unir con el fin de evitar la extradición, un propósito que no logró consolidar. A pesar que desde hace dos años llevó al Putumayo parte de su ejército privado, queriendo ocupar el espacio que dejó el bloque central Bolívar e insistir en que era un paramilitar. Con su muerte se cerró un oscuro capítulo de narcotráfico y violencia que, lejos de desaparecer, abrirá la cortina para que los herederos de Varela reciclen su accionar ilegal. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.